¡Rosavia! 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 ¡Señora Tejana! ¡Arabia Orellana Rosagía! ¡Señor Pesedecano! ¡Moreno Suárez! ¡Richard Roger! Son las nuevas autoridades de la Facultad de Ciencias Contables, Auditoría, Sistema de Control de Gestión y Finanzas. De nuestra Universidad, Gabriel René Moreno. Rec balance. ¡Sercas bien! ¡Svertan! ¡Sovavia! 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 ¡No pueden Noggaaaa! ¡Sovavia! ¡Sovavia! Señoras y señores Seguidamente, Facultad Integral del Norte